hola la mancha que si es renovación bueno vamos a ver qué tal está se supone que es el nuevo renovación ya no digo creo no no era el último nuevo que salió fue el de los mapas es que no sé cómo tienen que reciclar tantos a un nuevo ya estaba de renovación ya me lío básicamente es el mismo madre mía tú esta barba de papá nobel que le han puesto ay dios mío mamasita joder dejarme algo el coche yo ya no estoy seguro pues nada conquista de la exodus y no sé que creo que habré salido con blasco las es que tiene el radio faro para reaparecer vale tiene mejores habilidades que los demás quiere que te diga que no hay fuego amigo ya sé que me queréis muerto que amado que amor tiene la gente bueno sigamos palante como la gente de alicante como estaría con el calibre 50 darle un helicóptero y caída no pero ya como quitaron esos dos de un impacto de destruyó te imaginas lo bonito que podría ser esto impacto 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 porque todavía lo derribo derribado no te imaginas que derribo el avión habría sido un mono verdad hostia mamarrachos un impacto directo al pecho y no se mueren nos enfrentamos al enemigo pero brother no me ha pa que me fija tío yo no sé quién es hostia que arma llevo la acr eso que es una bolsa de plástico coño espérate que estaba mirando la bolsa de plástico que me ha parecido muy curiosa digo que coño no sabía que había una bolsa de plástico roja por ahí flotando me sorprendió bueno aparte no llevo la arma que yo quería ganar la ARM hostia un tanque señor viene un helicóptero mierda el tanque se ha bajado y a campearla o a reparar nos faltan pocos sectores porque se le robó el enchufo un C4 el objetivo alfa 2 está bajo el control di que si se lo ha robado socio dale caña di que si socio buenísimo impacto dale caña vea te acompaño yo te hago de artillero me más Menos mal que vi las minas Y me bajé, wey Vi las minas y dije Eh, eh, fuera que se las come Y se las comió Se las comió y se fue la fruta Va a parecer que la fiesta es tan bravo Vamos a ir para allá ¿Me voy a dejar una radio? Porque no me fío Y por aquí había muchas balas perdidas Y hay un tío por ahí arriba campeando A ver si no quiero ya irme a un susto Mierda ¡No! Voy a poner ahí El chisme este que te marca la gente En el suelecito Ah, ya viene este Perfecto Como si no hubiera pasado nada ¡Hostia! Ganadas incendiarias ¡Qué guapo esto! Me ha asustado Me ha asustado Me ha gustado ganadas incendiarias Me ha gustado Me ha tirado el No, la ha tirado el incendiaria Yo no ¡Eh, eh, eh! Me ha dado Eso está feo, señor ¿Y dónde están los malos atrás? Joder, no eres malo ni nada, socio Más tenía huevo, eh Que si hay un aliado Que si hay no sé qué A ver Eh, me está disparando otro señor Vale, veo tu marca Sin munición Recargo Enemigo ejecutado Te va a quedar ahí desangrándote En serio ¿Quieres que de verdad me vas a pedir que vayas? Me has visto cara Pero me has visto cara de médico Me cago en tus muertos Venga arriba, anda Y no me hagas sacar otra vez el supositorio Vamos equipo Vale, me has convencido A ver si es verdad Venga, vamos equipo Tú me cubres el culo, ¿vale? Yo te cubro la delantera Cúbreme el ano Venga, ¿dónde está el de vamos equipo? Ya se me ha perdido Joder, menos mal ¿Por qué me ibas a cubrir el ano? ¿No te crees que no te oigo? Hostia puta Me ha molido Y me ha pillado recargando Yo tenía que haber cambiado de arma Tenía que haber cambiado de arma Te vi Me viste ¿Me vas a asomar o no? Me estoy haciendo el manco Esperándote Han asegurado todo el sector alfa No os preocupéis Que soy yo Ahora controlamos El soldado enemigo Me come el chumino Oye, quiero subir Gracias ¿Has visto como toco el ascensor Sin tocar el botón? Bien Coño Bueno, ponéis malos A menos por aquí Que yo vea Vienen cohetes de frente La radio Pues solo sé que yo no sé Hay fuerzas hostiles Asaltando Delta 1 Necesito un taxi ¿Me lleva? ¿Qué te pasa, hermoso? A ver, estoy arriba Vaya mierda torreta me llevas Te acercas a los malos Ahí no hay nadie ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ey! Que los malos están para allá Cagao Mamarracho Pulandrón Radio Faro Algo he hecho boom Avanzanding No sé qué hay delante A ver Namadrín que pariotin Granada, no sé qué hay delante Granada, va Granada, va En guardia En guardia estoy Cuidadin Cuidadin No, por la izquierda No, por la izquierda No, por la izquierda Mamá huevin Mi radio faro lo puse súper atrás Tienen un antiario Por eso no hay helicóptero viniendo Pues nada, habrá que ir andando otra vez Es que ahora si tuviera Es que ahora si tuviera McKay Pues me cogía el garcio Me subía para arriba O puedo coger la tirolina Por la derecha también Que a ver Si es que soy tonto Vamos para allá ¿Qué hace Disparanding? Paqueting ¿Tú quieres Disparanding? ¿Te gusta ir Disparanding? Toma, una de estas te quemanding Subí anding Peligro climático, dicen Se acerca una tormenta Se acerca una tormenta Entranding por detratting No te puedo creer El puto escuding ¿Por qué hablo como un gilipollin? Men Pero joder macho Me lleva el puto escudo Y encima se me pone a hacer Parkour ahí arriba El mamahuevo Bueno, por lo menos ya puso esto Vamos a dar por pooling Por aquí arriba ¿No? Eh señor No se ponga No se ponga un setán Mamarratín ¿Eh? Viene un tornadín Putín Y no Fradimir Precisamente Me están matanding Me matarin Joder macho Mesotoptera En la boca por bajarte Esto no me está gustando Esto no me está gustando ¿Eh? No os preocupéis Por la estática Los enemigos han perdido La mitad de sus fuerzas Rancotirán Tintang Pero ¿Por qué cerra la puerta? Que no te va a hacer miedo O todavía está Y o estoy campeando Vale, a ver Vamos a coger Un francotirandi Para quedarnos En el tejandi Efectivamente Estoy anulando Su tecnología Ah, que no es solo Un procoteador Uy va, sí Ahí hay uno Pim En la frente Tokandi Muertin Asomin Asomin Pagin Puto tornadín Kevieni Keairin Asómese Oye Oye, el tonto Lanterio Tiene un problema Psicológico ¿No? Agudo y grave Verde Bueno, parece que El lanzapeping Se fue Ven el tornadín Me alejín Eh, eh Mamonín Tú piensas Que soy un paquetín Asómete Asómeme Asómese Señor Las tropas han capturado El sector Charlie Las hablo El muebling Toma Tontín Nos faltan pocos sectores Controlamos la mayoría Se me ha vuelto más oscuro la pantalla Es que es a mi Eh Hostia Hijo de puta Que me ha pecado una granada explosiva de esas de mierda Mira que no suelo jugar yo con esa caca Bueno, mandan el cacas Yo quiero recordar que antes esto tenía más verdeo Ahora, ¿no? Joder Pues vaya cabronis, ¿no? Ah, que se han cargado mi radio ¡Faro! ¡Hijos de Putin! ¡Hijos de Vladimir! ¡Hijos de Vladimir! ¡Hijos de Putin! ¡Hijos de Putin! Aquí más se los cargan ¡Hijos de Putin! ¡Hijos de Putin! ¡Hijos de Putin! ¡Hijos de Putin! De cerca es buenísima, ¿eh? Por tierra Pero un tío volando Y me he cogido la de lanzapepos ahora ¿Y qué llevo? Ah, la antorcha Oye, que han cerrado en las puertas Señor, ¿qué hace esto aquí encerrado? ¡Hostia, qué putado! Y ahora como sale Ah, es que se ve que mientras haya tornado No puede salir Pues vaya cagada de Dice, ¿no? Es una putada para el chaval Cuando está aquí con el tanque No puede salir ¿Hola? O sea, que mientras haya Si, mientras haya tornado en el mapa No puede salir de ahí ¡Hostia, vaya cagada, ¿no? Puro, chaval Ya me jodería, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy, voy, aguanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma, vamos champiñón Tranquilo, tengo un supositorio, voy Me dieron Intenté salvar, lo siento, había muchos malos Maté a dos Estás ahí bajo fuego intenso Y tú pidiendo ayuda, mamá huevo ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Suscríbete al canal! ¿Y dentro con las puertas cerradas? ¿Cómo se abren las puertas, tío? ¡Abra un botón! Pues eso me ha gustado Esa parte ahí Con la gente cerrada Y cojo las copas De acá esta, tú A ver, ya sé lo que dicen No, si no entras por una puerta Se entra por la otra ¿Me han dado a uno de los nuestros? ¿Pero es cuál es la otra? No, la de adelante ¡Ahí va la verga! ¡Menudo ratón! Esperando a que alguien suba Mirando para arriba, tú Madre mía, justo salen Bad timing Eso se llama un bad timing Perdona, ¿de un solo misil Se ha cargado el avión entero? Todo el sector delta ¿De un solo misil Se ha cargado un avión entero? ¡Hostia! Ya no solo es que los hayan nerfeado Sino que encima ahora Los han chetao los antiaéreos ¿Un solo proyectil a la verga? Tranquilo, ahora sigo avanzando Hay gente ahí Incendiaria Dos menos Tres Cuatro Dos por detrás ¡Mierda! Nacho, me acaso a recargar Y se me cuela una por la izquierda No me puedo fiar Y los de mi propio equipo Que están al lado A ver si los están matando mancos Pero si es que ¿Por dónde vais a campo abierto? Mamahuevos He lanzado una granada Si no les detenemos Las fuentes economistas Tomarán todos los sectores ¡Apagón! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Estoy en deuda contigo! Nuestros aliados Están asegurando El objetivo Bravo 1 ¡Venga equipo pa'lante! Hostia, la Sfar Que buena rama también es Por lo que me gustaba A mí la Sfar Con el lanzapiñas Y todo Pero queréis salir De la puta puerta Me cago en la puta Lo que le he fallado a ese A ver Está el anterior Y es en medio De la montaña Parece que viene un tanque Por ahí atrás Un tío con un Que es médico Al fondo del mapa Estará con un sniper No permitáis Que las fuerzas Estadounidenses Conquisten todos los sectores No sé si se irá El anterior Porque no lo digo Pero si ¿Puedo subir por aquí? Lo mismo Como lo convierto En chocapic ¿Eh? Ah, caras un tanque Allá abajo Y no tengo traje aéreo Qué mal, ¿no? Ah, el anterior Se ha ido más para atrás Bueno, sabrá que Baja andando Con las coberturas Que sí Que te gusta jugar Con el antiaéreo Ahí va, ahí va Eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido Pinche puto ¿Qué me está disparando? ¿Desde arriba? ¿De dónde? Me ha venido del cielo El disparo Ah, de la puta torre Mamá Borracho de mierda Me ha venido la bala De arriba A tú Hostia, aquí no se puede Hacer de ahí Dolphin Muere, capullo 10 de vida Bueno, seguimos avanzando Avante Styson Bien puto tanque Ay, mandado Venga, sin balas Qué puta suerte Cago en No quería cambiar Del cargador de balas Llamarme vago No quería cambiar Joder, macho Me voy para adelante Y ya toman todo lo de atrás Voy Me tiro Voy para abajo Agárrame Malo visto Nuestros grupos atacan Delta 1 ¿Qué se creó este que es? Voy a tener que ir a por sus cuerpos Me caen 17 balas Hemos ocupado un objetivo Me asustó usted, señor Pues ahí lo dicen Con un poco de pan Y un poco de cebolla Me comen el miel Parece que hemos echado A los enemigos de aquí Así que avanzo El cuerpo me pide sangre Papacito Ven para acá Papacito Señora, ¿quién me ha disparado Con un sniper? ¿Desde la torre de allí? ¿Qué quieres? ¿Echar un pique? No tengo un sniper, tío ¿Quién es la próxima? Coge un sniper Y nos picamos, señor ¿Eh? Acabar la partida Yo lo veo, ¿eh? Una mocha ahí 400, 500, 1000 metros Los que sean ¿Quién dispara ahí? Bravo está bajo control Estadounidense Bravo está bajo control Recibido Voy para Bravo 1 Me parece a mí que el sector Bravo no Si te queda Bravo Ah, estadounidenses serán ellos No, soy yo ruso Ah, claro Ahora entiendo Efectivamente, te comprendí Voy Señor, parece que van a necesitaros Te ayuda Uno Uno Un enemigo menos Ah, bueno No he puesto el radiofaro Perfecto Perfecto Nuestros aliados Están asegurando El objetivo Bravo 1 Por la derecha Y izquierda del coche Venga Venga Sal de ahí, perro Te he visto Las puertas estadounidenses Tomarán todos los sectores Recarga Un fuego Amigo muerto Te toca a ti Eh, eh, eh Mamarracho Mamarracho Ey, ey, ey Paz 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 ¿Qué te crees? Que soy pacifista Gilipollas Espérate Que voy a cambiar el cargador ahora Se intenta tirar ganadas ahí Sí Venga Mamarracho A mamarla Va siendo ahora Meter el miedo Sus corazones Y sus mentes Sorpresa He bajado Eh, señor Cálmese, señor Uh, esa fara de sniper Más sirve a la cabeza Madre mía, güey Me mato al pájaro Así se juega Así se juega Battlefield Señoras y señores Sin miedo Rompiendo sus corazones Sus mentes Abusando sexualmente de ellos Proteger la zona Proteger la zona Buena suerte patrulla Recibido, gracias De verdad No me hace falta La suerte es para los principiantes Eso es un tanque Hostia, ¿qué ves? Y salió a él ¿Pero qué coño? ¿Pero qué cojones? Cámbianme el cargador Tocho Uy, el de Lely Si llega a ir más bajo Le meto un C4, eh A ver eso La risa Eh, puto Me estás cabreando Señor de Lely, eh No cabres a Tyson No cabres a Tyson Yo te la aconsejo Porque me cojo el ingeniero Ahora mismo Y empiezo a sacar aquí El Me cojo el ¿Cuál es? Esta zorra, no Perdón Había que decirle Se dijo A este puede ser, ¿no? Y aquí te coges un Javelin No, este ¿Quiere das por culo? Coloco la ametralladora montada ¡Hala! Ahí te quedas Tonto Lely Que venías a por mí Jódete 66 kills Supa mesa Claro que hemos ganado ¿Quién es el más grande? Pues eso Mi verga Hasta la próxima Deja sola y suerte Conce